Sin duda, la categoría más reñida de todas es probablemente Mejor Telenovela. Cada quien tiene su favorita, pero en este caso solo cuatro son las nominadas, que son Abismo de Pasión, de la productora Ángel Inesma, Amor Bravío, producida por Carlos Moreno, Corona de Lágrimas, del productor José Alberto Castro, y por ella soy Eva, de la productora Rocío Campo.